Un partido que nos plane inimaginable, podés pensar jugar una final de la liga, salir campeón de la liga, y después cuando clasificamos el año pasado Copa Santa Fe, vimos el Ficture, eran tres fases y jugamos en el Giganta de Rollito, era una ilusión que teníamos, bueno, fuimos pasando fase a fase y estamos acá, estamos ilusionados, mezcla de no saber, digamos, tenemos que entrar en un estadio mundialista de primera división y eso es lindo, y nada, la misma expectativa de cada partido, sabiendo que nos vamos a enfrentar a un rival que es profesional, y bueno, con la ilusión, digamos. Está bueno porque, digamos, el jugador de la liga se va a sentir profesional, digamos, se va a cambiar en un vestuario de primera división, va a jugar en una cancha de primera división, va a haber un ambiente que no lo ve domingo a domingo acá. ¿Cómo se trabaja con los jugadores? ¿Qué les estás diciendo? Teniendo en cuenta que por ahí el rival va a jugar con lo que es la reserva, que evidentemente son jugadores muy pero muy buenos, pero no es el primer equipo, el de jugadores conocidos, con lo que significa la cancha de central, la camiseta de central. Digamos, en estos momentos está todo bueno, el entrenamiento es llevadero, los jugadores se imaginan jugando en esa cancha, disfrutan de los entrenamientos, el clima es el mejor. Después, con respecto al rival, sí, sabemos que no son los profesionales, es la reserva, tiene algunos jugadores con algunos partidos en primera, y los jugadores, tenemos las posibilidades, son pocas, digamos, ellos son candidatos a pasar la llave, pero nosotros ilusionados, sabiendo lo que tenemos que hacer, mentalizado en eso y, digamos, apostando a eso. Las últimas, con respecto a la gente, ¿qué marco esperás de gente de federación que pueda llegar a estar el sábado en el Gigante? Y la gente, lo que se habla, va a haber mucha gente, más de lo habitual, calculamos un buen marco, una buena cantidad de hinchas, estamos hablando de cuatro micros que van a salir de acá, gente de Rosario que ya se está moviendo, que son hinchas del club, que no tienen la posibilidad de viajar todos los fines de semana acá, así que esperemos que haya mucha gente acompañándonos. La última, un análisis de la campaña que están haciendo en la Copa Santa Fe, porque es fantástica, pasaron tres fases, ganaron todos los partidos los seis, y además tienen la valla invicta, el goleador del campeonato. Sí, el torneo que estamos haciendo realmente está siendo muy bueno, como decís, seis partidos, los seis ganados, contra rivales tuvimos rival arteada, acá en la liga es fuerte, está jugando en la final, en la segunda fase con Firmat, también que en su momento era puntero, y después termina quedando afuera ahí en semifinales, y Aguirre que estaba jugando el torneo Molina en la Rosarina, que iba puntero, así que fueron fases duras, y por suerte la pudimos pasar de la mejor manera. El equipo, como decís, valla invicta, te habla de una seguridad defensiva que podemos tener, ahora que en principio no podíamos conseguir esa regularidad, y eso te da una tranquilidad para que los de arriba, que son buenos jugadores, sabemos que lo que contamos, puedan jugar más tranquilos, y eso lleva también a tener el goleador, a tener un equipo bien defensivamente, y la tranquilidad de los delanteros, a lo mejor de no defender tanto, sino de pensar solamente en lastimar al rival. ¡Gracias!